Música Con gran éxito, el día de ayer se realizaron los carros alegóricos en el marco de la fiesta a la Virgen de la Cuevita El día de mañana regresa la imagen de San Nicolás de Tolentino a su templo, a la parroquia de Galeana, el día de la fiesta a San Nicolás de Tolentino Todo listo para que el próximo domingo se realice el certamen Reina Purándilo 2016 El próximo domingo, la final del torneo de fútbol, Mes Patrios Ausitos 2016 E información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán ¿Qué tal amigos? La información, el día de hoy, viernes, gracias a Dios, es viernes Con la imagen que dice más que mil palabras, pues ya le agradecemos los comentarios Este es el marco del mes patrio que tenemos, para todos ustedes en este mes de la patria El set de Canal 2, con gusto Un saludo, un agradecimiento a toda la gente que nos sigue día a día en las transmisiones de Canal 2 Y queremos agradecerles su preferencia, el estar pendientes de las transmisiones Nos dio gusto que esta semana, pues llegamos ya a 20 mil, 20 mil gentes que estuvieron al presente Ya a 29, se ve la fotografía por la mañana tomada del Face de Canal 2 Más casi llegando a 29 mil personas que están presentes en esta semana con Canal 2 Le agradecemos, ustedes son nuestro respaldo, son nuestro impulso para seguir adelante Muchas gracias Vamos a continuar, a dar inicio a la información El día de ayer se llevaron a efecto los carros alegóricos en el marco de la fiesta de la Virgen de la Cuevita Cobertura especial que realizamos conjuntamente con San Roberto Para estar subiendo videos en el instante, en el momento, en la diferente actividad de la fiesta Ahora vamos a ver ya el resumen, más a detalle, acerca de los carros alegóricos realizados el día de ayer Que se califican como todo un éxito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encanta por aquí! ¡Está bien! ¡Encanta por aquí! ¡Porque no doy la actividad! ¡Vaya, sulo de la nación! ¡Se está grabando a la nación! ¡Estoy utilizando! ¡Ven, señor de la nación! ¡Vendro de la nación! ¡La virtud no va a parir! ¡Vamos, vamos, es crioso! ¡Así es! ¡Vaya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias George. ¿Cómo va a ser el다고? ¿Qué mecanismo se va a realizar? Mira el mecanismo es? Son tres pasarelas. En la primera ya se van a presentar. Van a hablar sobre un labor social que ya les gustaría hacer si llegan a quedar a ser reinas. En el segundo nada más va a ser el modelado de lo que es el traje típico. Y el tercero va a ser del traje de noche con la pregunta que se les va a realizar para que el jurado pueda determinar. Cabe bien. mencionar que el jurado no es de aquí es gente de fuera para que no vaya a haber algún malentendido de que se conoce o algo así, no queremos nada de eso esto lo queremos hacer muy limpio el jurado no las conoce a ellas hasta ese día las van a conocer y ellos van a calificar sobre lo que van a estar viendo en ese momento ¿Qué nos comentes el horario, el lugar? Mira, va a ser el domingo a las 7 de la noche aquí en la plaza principal, están todos cordialmente invitados y pues ahora sí que a disfrutar un bonito evento para que apoyen a su preferida y claro pues invitar a que todo se haga de una forma ordenada para que vengan y lo disfruten y pues a ustedes muchas gracias por el apoyo que nos han brindado también y pues ahora sí que les agradecemos su confianza y están cordialmente invitados Para cerrar, recordar la premiación que tendrán. Claro que sí la premiación en el primer lugar va a ser de 5 mil pesos, el segundo es de 3 mil y el tercero es de mil pesos más la corona cetro y banda bueno, eso es nada más para la reina para las princesas es corona y banda y va a haber también un reconocimiento a la más simpática y a la más fotogénica se le da un reconocimiento en cuestión de su comportamiento y de las fotografías la mejor fotógrafa la que haya tenido mejor ahora sí que calificar su ¿cómo se le puede llamar? su expresión fotogénica ajá su expresión fotogénica a esa se le va a calificar y se le va a dar un reconocimiento también aproximadamente ¿cuánto tiempo se tiene programado dura el certamen? mira, más o menos yo yo me imagino como de 7 a 10 de la noche porque son bastantes este candidatas más o menos calculamos como a las 9 pero este en cuestión de de calificar y vamos a tener también el honor de coronar aquí a la a la reina de la tercera edad entonces vamos a dar un tiempo como son más ya las candidatas yo calculo como de de 7 a 10 más o menos Pon tu salud en nuestras manos en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro a mí me duelen me lastiman las injusticias la situación de pobreza marginación entonces tengo beca futuro para los jóvenes palabra de mujer cuál es la búsqueda empoderar a las mujeres programa para los discapacitados niños o adultos mayores y el programa se alimenta que es sólo para los adultos mayores la sociedad en general debe ser solidaria con quienes están en desventaja estamos construyendo el futuro bien le comento el próximo domingo estamos al pendiente para atenderle la información del lunes del noticiero parte de lo que será el segmento más importante del certamen y ya posteriormente el día martes tenemos la transmisión íntegra del certamen de Reina quien será la Reina por el año 2016 tengo algunas fotografías que las tendremos el día de mañana en el Face de Canal 2 para que la vea con más calma así que el próximo domingo cobertura especial el lunes del noticiero un segmento del momento de la coronación y el martes la transmisión también le comento agradecemos al director general de Canal 2 ya que familiares del padre Lorenzo Mata que será su cantamisa el próximo martes 12 allá en San Lorenzo nos invitó a su familia nuestro director nos dio el permiso y de donde delante el martes estaremos cubriendo el cantamisa del nuevo padre ya en San Lorenzo y la transmisión también especial el día miércoles para todos ustedes desde Cantamisa Canal 2 y nuestro director siempre apoyando a la gente puro andirense continuando con la información el día de mañana sábado 10 de septiembre la fiesta en Galeana agradece a toda la gente que nos ha seguido su respaldo y que sigue Canal 2 están de fiesta mañana temprano temprano se andan con la imagen de San Nicolás de Tolentino aquella que trajeron aquí a la estrenada del panteón y que recorrió varios domicilios y desde luego la parroca del señor de Grita pues mañana regresa hoy estuvimos ahí donde se encontró el día de hoy por la mañana la imagen de San Nicolás bien nos encontramos aquí en la colonia Constituyentes ya previo a la fiesta de San Nicolás de Tolentino comentarles pues que ha estado recorriendo diferentes partes del puro andiro inclusive hasta las zonas que corresponde a la parroca del señor de la salud aquí se encuentra en este domicilio en esta calle número 4 San Nicolás de Tolentino la imagen que fue traída desde Galeana y que pues ya prácticamente estamos a un día menos de un día de su fiesta por aquí se encuentra la señora que está en parte del comité señor esposa de Ángel señora ¿cuál es su nombre? Rosa María Cuellar señora Rosy que nos comente cómo ha sido estos días desde que llegó San Nicolás dónde lo han llevado la imagen cómo lo han recorrido pues muy bien toda la gente que nos ha apoyado nos han acompañado y este y cuando llega a sus hogares muy contenta la gente ¿rezan rosario algún día? sí a la una y media rezamos el rosario y a las 5 regresamos su novena otra vez otro rosario comenta no señora también fue me había dicho Ángel que iban a ir también allá a la colonia Sacarrea Cartolandia sí, sí fuimos también la gente muy contenta y hay otra gente que nos quiere apoyar otra vez para llegar a sus hogares el día de hoy la imagen en la tarde ¿a dónde regresa ya? a la calle del Palmar aquí por el hospital allí regresa y ahí le rezamos su novenario a la parroca le grita ¿cuándo regresará la imagen? a las 7 su misa todo el tiempo a las 7 llega allí a su misa mañana es la ida a Galeana coméntenos ¿a qué hora se van a reunir en la parroquia? a las 6 y media a las 6 y media y nos dan una bendición porque misa no nos la hacen la misa de Galeana nos la hacen a las 9 de la mañana tenemos que estar a las 9 de la mañana en Galeana inician el recorrido llegan al barrio al tablón allí es la misa o allí nada más el desayuno allí es la misa y nos hacen un desayuno y a la 1 de la tarde se hace la otra misa es la misa grande en la parroquia señora ¿qué le puede comentar la gente que va a ir que le recomienda la gente? hemos visto que van niños gente y todo ¿cómo debe ir la gente? pues cómodos con sus tenis con sus pants para el camino porque es peregrinación es cómodo pues señora ¿cómo se ha sentido? sabemos que hace poco que tomaron este trabajo de traer y llevar a San Nicolás pues yo muy bien gracias a él este pues a mí me ha hecho muchos milagros y aquí estoy miren mientras pueda voy a acompañarlo le comentaba yo señor Ángel el día que llegó a San Nicolás si van a librar los gastos si gracias a Dios si se libraron aunque hubo personas que ya cuando lo tuvieron no nos pagaron la misa este no hubo pago de misa pero gracias a él pues ya nosotros la liquidamos pero si hubo personas que ya lo tuvieron nada más nos dieron lo de los cohetes y no nos dieron lo de la misa Clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papanicolao ultrasumido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasumido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Pulándilo Clínica Monserrat una clínica pensando en la mujer visítanos tenemos paquetes desde mil pesos Clínica Monserrat para lograr estabilidad este crecimiento equidad justicia requerimos instituciones fuertes y participación social para que juntos construyamos el futuro que queremos vamos caminando creo que estamos haciendo lo necesario para sentar las bases y con ello construir en el mediano y largo plazo la paz que queremos estamos construyendo el futuro así es el día de mañana estaremos presentes en la salida de la imagen de San Nicolás y tenemos la oportunidad también de estar por allá en Galeana para traer algunas imágenes con gusto las traemos el próximo lunes en Noticiero y mañana pues también las enlaces en directo subidas que realizamos en su momento de Canal 2 de esta fiesta en Galeana vamos a entrar a la información deportiva con imágenes de archivo de Canal 2 el pasado domingo de las semifinales le comento que todo está listo prácticamente para que mañana el próximo domingo perdón se juegue a la final del torneo del Saucito Fiestas Patrias 2016 organizado por la liga en coordinación con el ayuntamiento que preside el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia el promotor deportivo el licenciado Ricardo Contreras Alfaro pero el comento el domingo a las 10 de la mañana existe la actividad con el partido por el tercer lugar entre el equipo del Danubio y el Tecnológico a la 1 de la tarde la gran final entre el equipo del Saucito que es el actual campeón de nuestro fútbol de la liga ante el equipo de Valle Verde terminando la final será la premiación desde luego está invitado el presidente municipal el presidente de la liga de fútbol también algunos amigos a la premiación que será al término la premiación en primer lugar les recuerdo 4 mil pesos y un uniforme por parte del ayuntamiento de Purándiro segundo lugar 2 mil pesos tercer lugar mil pesos cuarto lugar 500 pesos al campeón de goleador mil pesos al equipo más disciplinado que en este caso fue la quemada 500 pesos es parte de la premiación que se llevará a efecto el próximo domingo toda la información de lunes en su noticiero así que si le gusta el fútbol el domingo a la final una de la tarde el equipo del saucito ante Valle Verde así llegamos a la parte final el día de hoy viernes gracias a Dios es viernes cumpliendo una semana más con toda la información a través de canal 2 nuevamente reiterando el apoyo gracias por esa gente que nos sigue usted vio el alcance que tuvimos esta semana y es gracias a todos ustedes por hoy gracias tras de cámaras Roberto dirección general el señor Juan González García su servidor y amigo Roberto Ruiz Daya dice gracias pero siempre recuerda lo más importante pase lo que pase paz te va bien